La radio sin límites NQ Para el centro de la República Mexicana Transmite XENQ 640 AM y XHNQ 90.1 FM Ambas con 50.000 watts de potencia NQ, la radio sin límites, es la radio de Hidalgo Continuamos en Enlace Hidalgo 9 de la mañana en punto, es mitad de semana Estamos justo a la mitad de esta emisión matutina de Enlace Hidalgo Y es el momento justo de escuchar el avance de media semana De la columna de nuestro compañero y amigo Joel Sánchez Joel, muy buen día Muy buenos días Juan Carlos Mucho gusto en esta mañana de miércoles Joel, la mañana de miércoles en la que empezamos platicando acerca de salud Así es, mira, empiezo por platicarles una situación muy complicada Que se vive en el Instituto de Seguridad y de Servicio Social para los Trabajos del Estado El Issste, concretamente en la clínica hospital de aquí de la ciudad de Pachuca Donde pues está por cumplirse siete meses de que los pacientes que padecen de esclerosis múltiple No reciben tratamiento médico, no cuentan con medicinas Ni tampoco con la terapia biológica que pudiera ayudarlos a recuperar su salud O al menos a tratar de mejorar sus condiciones de vida Y esto debido a que pues simplemente argumentan que no hay medicamento O que el responsable no ha firmado para la entrega El caso es que son siete meses donde pues estas personas padecen esa situación Es algo que ha rebasado por completo a la dirección que encabeza el doctor Roberto Medetigo Hernández Y pues ojalá que alguien pues ponga las pilas ahí para poder ayudar a los pacientes con esclerosis múltiple Son dos medicamentos en específicos, el Natanizumab Y lo que ni sumar, los que no se han surtido a las familias y a los pacientes Y pues no hay simplemente alguien que se haya responsable de esa situación Vamos a seguirlo con mucha atención, Juan Carlos Por supuesto, por supuesto que se debe tener una mejor atención Ha sido una demanda pues prácticamente de siempre en el Issste De una mejor atención a la derechohabiencia Y por otra parte, Joel Muchos asuntos tiene que atender la Comisión Estatal del Desarrollo Sostenible Perdón, de los pueblos indígenas Y ahora pues también un asunto particularmente para quien conduce esta comisión, Joel Efectivamente, Juan Carlos Mira, se trata de una denuncia penal Que se encuentra en la Fiscalía de Delitos de... Bueno, en la Fiscalía General del Estado Que pues está registrada con el número único de caso 07-2023-00741 Que es una denuncia en contra del titular de este organismo Prisco Manuel Gutiérrez De acuerdo a lo manifestado ante el Ministerio Público Por los representantes de los guardianes de la cultura ancestral Este funcionario ha incurrido en amenazas, intimidación y acoso en contra de ellos De hecho, narran que hace unos días que se iba a llevar a cabo una reunión de trabajo En la ciudad de Ismiquilpan Pues acudió a un grupo de choque por parte del exalcalde de Sochiatipan Prisco Manuel Gutiérrez Pues a intimidarlos, a evitar que se desarrollara esta actividad Y pues simplemente la gente que está dependiendo del patrimonio cultural De la gente de los habitantes del Valle del Mesquital Pues no están dispuestos a seguir siendo amedrentados, intimidados Y amenazados por este funcionario Así es que han dispuesto su denuncia de carácter penal Y también han pedido la intervención del gobernador Julio Menchaca Pues para que el comandante le baje dos rejitas en su trato Se supone que él está para proteger a los pueblos indígenas Y pues no para tratar de amedrentarlos Bien, Joel, bueno pues hay que dar seguimiento por supuesto a esta situación Estaremos pendientes Y por otra parte vaya situación que se está dando en el revolucionario institucional Donde pues salen, anuncian su salida, su renuncia, su militancia Desde personajes que tienen más de 30 años de militancia Y que pues en su trayectoria han sido destacados Hasta otros que por decirlo lo menos Pues han sido grises en su trayecto, Joel Así es Juan Carlos Mira, pues ya es del dominio público, ¿verdad? Que el día de ayer la fracción parlamentaria del PRI en pleno Presentó su renuncia a su militancia en ese partido político Y se han declarado como una fracción plural independiente Así es que nos vamos a brincar esa situación Pero quisiera comentar que no son los únicos que se han retirado De hecho la desbandada se inició después del exgobernador Omar Payal Pues se retiraron algunos personajes como Martín Hernández Roa Víctor Velasco Orozco, José Alberto Chávez Mendoza Y Gerardo González de Pilo La gente se preguntará quiénes son estos personajes Pues yo quisiera recordarles nada más de este último Gerardo González, por si no se acuerdan de él Pues su nombre lo pueden encontrar muy fácil En el expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera Que inició ante la PGR Con el número 190 diagonal 2004 Cuando se descubrió que él La señora Laura Vargas de Osorio La actual senadora novia Mayorga Delgado Y Alberto Meléndez Zapodaca Que entonces era alcalde de la ciudad de Pachuca Pues se despacharon a sus cuentas personales 40.744.000 pesos en cheques Según esto para pagarle a ejidatarios Las tierras que se estaban reservando para el aeropuerto Que nunca llegó Y que era además un proyecto con el que nada tenían que ver A esa tranza le llamaron el cheque de él Y pues personajes como Gerardo González Que tuvieron que ver en esta situación Pues han decidido irse del PRI Así es que los PRIistas no saben si llorar o celebrar Que se estén retirando Algunos no saben si ponerse contentos o estar en duelo Pero la gente si debe estar muy bien informada De quien se trata cada uno de ellos Por supuesto Joel Y de lo que también es importante estar informado Es acerca de esta suma del colegio de bachilleros De Hidalgo a una petición a nivel nacional Y que esto derivaría en un paro en las próximas horas Así es, se tiene entendido que a partir de mañana El colegio de bachilleros del estado de Hidalgo Se sumará a esta protesta nacional Donde pues le exigen al gobierno federal Que cumpla con un pago que prometió De incremento salarial de 8.2% Con retroactivo al mes de enero Y como una serie de prestaciones Que ubicarían pues al colegio Entre lo más competitivo De estar al menos salarialmente ¿Verdad? Porque de su actividad educativa Pues mejor ni hablamos ¿Verdad? Ahí está de lo peorcito Y pues es un problema Que tiene que atender el director Raúl López Valdez Que tiene otro más Ya que en los últimos días Se le ha señalado de manera insistente De proteger a un acosador En el plantel de Centual Y pues la dirigencia sindical Exige además homologación salarial Tanto para docentes como administrativos Y pues ahora la situación está Del lado de las autoridades Para ver si se cumple o no Y quisiera terminar Juan Carlos Señalando que en el municipio de San Salvador Muchas críticas Se ha ganado el presidente municipal Armando Peitea Díaz Pues hace unos días dio el banderazo Para el inicio de obras De lo que será el andador ciclovía Que va desde la comunidad de Cachuchí Hasta la cabecera municipal Pero no lo critican por iniciar la obra Sino porque se la adjudica públicamente Como si fuera de él Cuando en el pueblo saben Que los 3.5 millones de pesos Que costará este proyecto Pues fueron gestiones Que se hicieron desde el Congreso Y no por parte de la presidencia municipal Entonces pues simplemente Que no se adorne con Con sombreros ajenos Como se dice Que no haga caravana con sombreros ajenos Eso es lo que quisiera la gente De San Salvador Bien pues sí Los créditos a quien le correspondan Muchísimas gracias Joel Que tengas Un excelente día Nos estamos escuchando El próximo miércoles En esta Tu sección Y por supuesto Como los Los lunes También aquí En tu participación En la NQ Muchas gracias Juan Carlos Solo recordarles Que la repetición De este comentario A través del canal de YouTube Joel Sánchez Rodríguez Y te seguimos Muchísimas gracias Joel Muy buen día Bueno Son las 9 de la mañana Ya con 10 minutos Vamos a la pausa Regresamos con más Información oportuna Regresamos NQS